jueves de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo solían acercarse a jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos jesús les dijo esta parábola si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las 99 en el campo y va atrás la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a la casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles felicitadme he encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles felicitadme he encontrado la moneda que se me había perdido os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de dios por un solo pecador que se convierta palabra del señor este recibe a los pecadores esta era la acusación que lanzaban contra jesucristo hipócritamente escandalizados los fariseos este recibe a los pecadores comenta san alberto hurtado y es verdad esas palabras son como el distintivo exclusivo de jesucristo y así podría escribirse sobre la puerta de cada sagrario estas palabras allí vive aquel que recibe a los pecadores y continúa el santo chileno este es el distintivo exclusivo de jesucristo porque si no es él quien recibe misericordiosamente a los pecadores quien los recibirá acaso el mundo el mundo por dios continúa san alberto hurtado si se nos asomara a la frente toda la lepra moral de injusticias que quizás ocultamos en los repliegues de la conciencia qué haría el mundo si no huir de nosotros gritando escandalizado fuera al leproso rechazarnos brutalmente diciéndonos como el fariseo apártate que manchas con tu contacto y tiene la siguiente frase que es muy clara y muy importante que tengamos siempre en cuenta cosa que sabemos pero que muchas veces olvidamos como en el tiempo que nos toca vivir ahora el mundo hace pecadores a los hombres pero luego que los hace pecadores los condena los injuria y añade al fango de sus pecados el fango del desprecio fango sobre fango es el mundo el mundo no recibe a los pecadores a los pecadores no los recibe más que jesucristo y cita san alberto hurtado a san juan crisóstomo que decía dios mío ten misericordia de mí misericordia pides pues nada temas donde hay misericordia no hay investigaciones judiciales sobre la culpa ni aparato de tribunales ni necesidad de alegrar ni necesidad de alegrar razonadas excusas grande es la tormenta de mis pecados dios mío pero mayor es la bonanza de tu misericordia jesucristo luego que apareció en el mundo a quien llama respondemos con san alberto hurtado a los magos y después de los magos a quien llama al publicano y después del publicano a la prostituta y después de la prostituta al salteador y después del salteador al perseguidor impuro vives como un infiel infieles eran los magos eres usurero usurero era el publicano eres impuro impura era la prostituta eres homicida homicida era el salteador eres impío impío era pablo porque primero fue blasfemo y luego apóstol primero perseguidor y luego evangelista por eso no tenemos excusas dice el santo para decir soy blasfemo soy sacrílego soy impuro no como si dios no pudiera perdonarnos salvarnos y hacer que nuestra vida realmente cambie pues no tenemos ejemplos en la biblia en los evangelios de todos los pecados perdonados por dios si que los tenemos por eso termina el santo esta reflexión diciendo has pecado has penitencia has pecado mil veces has penitencia mil veces a tu lado se pondrá satanás para desesperarte pero no debemos seguirlo sino que debemos recordar siempre siempre estas palabras Jesús recibe a los pecadores palabras que son un grito inefable del amor una difusión inagotable de misericordia y una promesa inquebrantable de perdón hasta el próximo